El juez esperando el mejor momento para las salidas. Cuarta válida. Éxitos los que tengan posibilidad. Partida. Salieron las participantes de la cuarta válida. Mal para Obsession. Queda última. Viene rápidamente Prioritize a tomar la punta. Claramente domina Prioritize. Mística va al segundo. En el tercero Nonny Time. Doctora Bea hoy cerca. Viene el cuarto. Enseguida se recupera Bella Moer. Con la yegua Salomé por dentro. Catira Milena se queda Doña Carmen en el último lugar. Obsession. Los primeros 423 segundos. Y está Prioritize con el número 5 en la gualdrapa. Marcando la diferencia. Prioritize adelante. Mística corre segunda. La capucha verde. En el tercero Doctora Bea. En el cuarto Nonny Time que surge por la baranda. Cuando vienen a la última curva. Prioritize adelante. Entran en la recta final. 47-1 para 800. Está Prioritize dominando. Desde el fondo vuela Salomé por la parte exterior de la cancha. Dominando Prioritize. Salomé corre mucho y Nonny Time por la parte interior. Está dominando Prioritize. A la carga Salomé y Nonny Time. Prioritize está sólida en la punta. En el segundo ataca por dentro Nonny Time. Y Salomé Prioritize. Y bueno Obsession. Pasó el 2. Nonny Time. Sobre Obsession. Tercero está llegando Prioritize. Cuarta Salomé. Quinta para Doctora Bea. Luego está llegando Catira Milena. Detrás la yegua Belamore. Doña Carmen. y Mística en el último lugar. Bien, bien. Allí vemos en pantalla de INH Televisión la número 2, Nonny Time. Número 2 con la monta de Franklin Pueyo Jr. El entrenamiento de José Luis Balsán. 23 en los primeros 400. 47-1 en 800. Tiempo final para la distancia de 1.200 metros.